Si Yacolisi será el primer capitán de raza negra en Sudáfrica, AFP, el rugby y no es sólo un deporte en Sudáfrica, forma para de la histórica lucha contra el racismo. Tiene una carga simbólica enorme. Es por ello que la designación de Silla-Colisi como capitán no es un hecho menor, será el primer jugador negro que capitanea los Springboks en un partido oficial, un premio mayúsculo para un jugador que ha superado una dura infancia y pasará a la historia. Colisi, de 26 años, quien actualmente juega los Stormers en el superrugbi, vivió una infancia terrible, es oriundo de Soaid, un barrio humilde de Port Elizabeth. Se crió con su abuela paterna después de ser rechazado la familia de su madre y no pudo terminar el colegio porque debió cuidarla cuando ella enfermó, tuvo que hacer frente al fallecimiento de su abuela y su tía, con quien vivió después. Colisi, de 26 años, actualmente juega en los Stormers, AFP, él sólo tenía cuatro años cuando Sudáfrica venció a Nueva Zelanda en la final de la Copa del Mundo de 1995, aquel evento que motivó la unión del pueblo que lideraba Nelson Mandela. La población negra apoyó a una selección casi totalmente blanca, sólo un jugador negro, Adjois Advertising in Red Invented by Teeth, debutó con la camiseta de su país en 2013 y, 20 años después de aquel simbólico mundial. En 2015, Silla Colisi participó de su primera Copa del Mundo con los Springboks. Ahora, el entrenador Rashi Eramus lo ha designado capitán para la serie de tres partidos que el próximo mes disputarán ante Inglaterra y será probablemente uno de los líderes en la cita mundialista de Japón 2019, donde se espera que la mitad de los jugadores de Sudáfrica sean de raza negra por un acuerdo entre la Federación Nacional y el gobierno sudafricano. Este tercera línea atlético, rápido y hábil emerge como uno de los pilares del cambio generacional que vive la selección campeona del mundo dos veces. Será el capitán el próximo 9 de junio en Johannesburgo en el primero de los tres encuentros ante los ingleses. Un partido que entrará en la historia del rugby mundial, más sobre este tema, terrible expulsión en el superrugby, le dio una patada en la cara a un rival y vio la tarjeta roja Racismos y Yacolisi Springboks Sudáfrica.